Estamos de regreso, vamos a tener una charla sobre un tema bastante delicado. Está con nosotros el ingeniero Genaro de la Garza Gutiérrez, dedicado a la maquinaria y el equipo necesarios para establecer empresas de calzado. El ingeniero de la Garza llegó a León con esa finalidad, que hizo una carrera, que se estableció aquí, desarrolló a su familia. Y es un gusto tenerlo aquí, aunque los hechos que nos reúnen son lamentables, y eso vamos a comentar. ¿Usted perdió a su hijo, víctima de un asesinato? Sí, y los asesinos siguen sueltos, son cuatro. ¿Esto ocurrió en qué fecha? En mayo. ¿De qué año? El día 8 del 2010. Desde 2010 hasta 2016 ya estamos. Pues hace ya algunos años y nuestro eficientísimo Carlos Amarripa, pues absolutamente nada. Oiga, ¿están identificados los asesinos? Se presentó, bueno, se sigue de oficio, pero ustedes acudieron al Ministerio Público también. Sí, levantamos todas las investigaciones, hay filmación de ese asesinato, porque una fábrica de zapatos tenía unas cámaras accesando a los obreros, y afortunadamente, bueno, eso fue una filmación, o sea que fue filmado. ¿Cómo ocurre el asesinato? Él llega a abrir una bodega donde tenía máquinas y iban a instalar maquinaria para fabricar. ¿Él también se dedicaba a lo mismo que usted? Sí, claro, él entró en la industria del calzado desde el 2005, y él era miembro también de LAMPIC, era parte del consejo. ¿Usted forma parte desde hace muchos años de LAMPIC? Sí, pues yo soy el fundador de LAMPIC, sí, tengo aquí. ¿Cómo ocurre este crimen? Bueno, a él le llaman porque querían venir a ver unas máquinas que él estaba ofreciendo también, que estaban guardadas en esa bodega. Y él debía haber seguido el día 8 a pasar el 10 de mayo con su mamá, que ellos viven en México, su familia, la mamá de Ricardo vive en México. Entonces, le dijeron que querían ver las máquinas que les interesaba comprar, entonces ya no se fue. Y eso fue, lo citaron el domingo. Entonces, él había dejado a un vigilante, un velador ahí, y no dejó las llaves, que eso fue su error, le había dejado las llaves. El vigilante enseñó ahí. Estaba, adentro tenía un velador que se quedaba dentro de la bodega. Pero como le dijeron que querían venir a ver las máquinas para comprárselas, pues ya no se fue a México. ¿Él conocía a estas personas que querían ver las máquinas? No, le llamaron por recomendación de una persona de Juárez, que era conocido de él, y también lo habían citado. ¿Se trataba de algún tipo de...? Máquinas. No, 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 pero la maniobra, ¿querían robarlo, querían hacer algo? No, aparentemente no había ningún motivo. Ellos querían venir a ver las máquinas para hacer una negociación y comprarlas. ¿Qué pasó después? Él llega allá al lugar para abrir la bodega, y en eso llega, pasa una camioneta con tres híbridos, se bajan. Él ya había abierto y se mete. Y detrás de él, uno de los asesinos lo mata adentro. Y a los otros tres muchachos los matan afuera. ¿A los compradores? No, a sus socios. Los compradores nunca vinieron. Probablemente era un gancho para que vinieran a abrir la bodega. ¿Algún motivo, algún móvil? Pues no sabemos todavía, porque no había ni adeudo, no había absolutamente nada. Una especie de ejecución. Sí, parece ser que hubo un error, porque este era un grupo de Juárez, ¿verdad? Y hubo un error porque no eran ellos a los que tenían que venir a liquidar. Los hechos ocurrieron en León, aquí. Sí, sí, aquí en León. Dice que las cámaras los identificaron. Sí, y hay una grabación que estaba en la Secretaría de Seguridad Pública, que hay un video porque estaba filmado, la fábrica coqueta tenía una cámara y se filmó. Y esa película se recogió, los judiciales vinieron a revisar ahí a su casa para ver si había algún indicio que estaba involucrado a mi hijo con la droga o con algo. Vinieron y revisaron sus propiedades, sus artículos personales, su ropa, investigaron la casa suya, pues él vivía conmigo. ¿No encontraron nada? No, absolutamente nada, pues no había absolutamente nada. Aparte de estar visualmente identificados los asesinos, ¿se sabe quiénes son? ¿Sus nombres, sus filiaciones? No, porque eso el Ministerio Público se lo guardó todo, ¿verdad? Ya usted no supo nada. No, pues imposible. Y hemos ido, bueno, yo fui después varias veces al Ministerio Público. Hay un archivero, un archivo altísimo de investigaciones. Y todos los asesinos siguen sueltos. ¿Y el estatus de la investigación cuál es? Está muerto eso, como muchas otras. Ni archivada ni nada, sino nomás no camina ni para acá ni para adelante. No sabemos, no sabemos. Yo creo que ya eso está archivado, como muchos otros... ¿Usted se ha entrevistado con el procurador, con el subprocurador? El subprocurador, sí, Hernández Hernández, que acaba de jubilarse, ya no está. Él nos hizo favor de atendernos. Y estaba el pendiente. Los judiciales vinieron varias veces y dijeron que no, pues, que los asesinos están identificados porque hay filmación y esa nunca la dieron, no la hicieron saber a mí, no me la hicieron saber. Supuestamente son asesinos que siguen activos. No sabemos si están en Guanajuato o están en Celaya. Los cuatro asesinos están ofreciendo también sus servicios porque esos cobran por liquidar gente. ¿Y usted ha continuado estas pesquisas por su cuenta? ¿Qué ha hecho? Pues nada, ¿qué hago? Nada más tratar de denunciar. Pues sí, claro. ¿Ha buscado algún responsable político, el gobernador del Estado? No, yo no puedo ni siquiera pensar que ellos tengan ningún involucramiento. No, 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 pero para plantearle que no está caminando. Ah, no, pues él sabe perfectamente bien. También el licenciado López Santillana es un conocido de muchísimos años. Cuando él fue gobernador interino, fui yo a atenderlo, me atendió, le dijo a Samarripa que lo investigara, me ha apoyado. Yo le agradezco mucho. Pero no pasó nada tampoco. No ha pasado nada. Tenemos un... O sea, de 2010 a la fecha se ha estado Juan Manuel Oliva, Héctor López Interinato y Miguel Márquez y tres gobernadores. Esto no ha pasado. Nada, nada. No, sino asunto del gobernador. Es el procurador. Claro. Y hay instrucciones y qué. Los asesinos están identificados, pero como están en otro estado supuestamente, el licenciado Hernández Hernández, que ya no está de su... Manuel Ángel. Manuel Ángel, dice que él no tiene acceso a localizarlos y hacer una solicitud. Pero esto es falso. Bueno. O sea, si hay colaboración entre procuradurías... Estoy de acuerdo con otros estados. Los asesinos... Simplemente, ¿usted cree que no quieren resolverlo? Probablemente hay tantos. Las manos las tienen tan llenas que este es un artículo, una situación que ya tiene mucho tiempo, ya le quieren dar carpetazo y no se vale. Ingeniero, ¿qué piensa usted hacer con este tema? ¿De seguir insistiendo? Pues no, lo que pasa es que yo me voy del país, porque aquí un día de eso a lo mejor vienen también y a mí me liquidan, ¿verdad? No es cuestión de que tengan... O sea, un poco decepcionado de la actuación de las autoridades. No, no, definitivamente, ¿verdad? Pues nomás es cuestión de ver todos los días, hay eventos criminales, asesinatos, robos, asaltos y nada hace nada. Nadie hace nada. ¿Responsabiliza usted esto a Carlos Samarripa directamente? ¿Ya era procurador él en 2010 o estaba todavía Daniel Chowell? No, estaba Carlos Samarripa todavía. ¿Ya era procurador? Sí, ya era. ¿Le ha tocado el caso a lo largo de estos casi que seis años? ¿Van a ser seis de mayo? Él ya no está ahí, a Panetebet, Samarripa, ya creo que ya no está. Sí, sí está. ¿Ah, sí todavía? ¿El procurador, sí? Ah, bueno, pues sí, él sabe perfectamente bien, para que no... Él vino, platicamos, me citó... ¿Habló usted con Carlos Samarripa? Claro, con él y con sus agentes. ¿Cree que solo con Manuel Ángel Núñez? No. ¿Llández también con Ángel Samarripa? Sí, él, pero él le pidió que me entrevistara, entonces yo me entrevisté con el procurador, con Samarripa. Ese día, ya ve que hay un edificio de la universidad, uno nuevo que está aquí, enfrente de los edificios. Hay unos edificios de la Universidad de Guanajuato. ¿En San Carlos? Aquí sí es. Ah, o aquí en el Foro Cultural. Aquí en el Foro, ahí me citó. Yo llegué, pues, me citó a las 12 del día, llegué yo, y sus secuaces, ¿verdad? Ahí estaban armados, le dije, oiga, pues, ¿qué le pasa? Pues, dígale a sus... ¿Se sintió intimidado por esta situación? Pues, no, porque es un abuso, es un abuso citarme a mí, y todos los musos armados, pues, oiga, ¿qué le pasa? Y le dije, por favor, o se salen, o yo no entro, o que se desarme. ¿Por qué le dijeron? Ah, no, pues, los echó para afuera. Sí. ¿Y qué surgió en esa plática? ¿Qué resultó? No, pues, nomás le dije que están haciendo investigaciones, y que estarán al pendiente, que me informarán, y eso, después de haber sido, ido ahí a investigar las cosas personales de Ricardo, que no encontraron nada, que se me hizo un abuso. O sea, investigar primero a la víctima. Sí. Y no a los asesinos. Sí, exactamente. Los asesinos siguen sueltos, eso es la información que yo he logrado. Y siguen sueltos, ya andan en Celaya o en Guanajuato, digo, en Querétaro. Entonces, usted ante esta situación dice, mejor, me voy del país, porque no hay seguridad en Guanajuato. Pero, pues, nomás que vemos, ese es el país. Hay un índice de crimen y de asaltos y de robos que no está ni siquiera controlado. Si tuviera Carlos Amarri, pues, ahorita enfrente, ¿qué le diría? Pues, le diría que si se acuerda la promesa que me hizo, pues, que no sirve para nada. ¿Qué le prometió? No, que le voy a investigar, que deje pasearse en moto y que se ponga a trabajar. ¿En qué año ocurrió esa promesa? ¿Cuándo? En el 2010. O sea, recién ocurrió. Recién ocurrió, sí. ¿En esa época todavía recibía a la gente? Ah, seguramente. ¿Ya no lo ha visto usted últimamente? No, yo ni me interesa hablar con él. ¿Para qué? Bueno, pues, es ir a perder el tiempo. Es el caso de un padre que supo la muerte de su hijo y ve cómo las autoridades no hacen nada al respecto. Nada. Después de cinco años, que casi van a ser seis años el próximo mes de mayo. Bueno. Bueno, pues... Pero, pues, nomás es cuestión de ver los periódicos. No hay... No, su caso no es el único. No, hay muchísimos. ¿No va a tener usted contacto con otras familias de víctimas? Es que, probablemente, se han olvidado del artículo 22 de la Constitución, en el último párrafo, la pena de muerte, cuando es con arbitrariedad, con alevosía y ventaja de alevosía, la pena es muerte. Pero los derechos humanos protegen a los humanos que no son derechos. No, no, está... ¿La pena de muerte está nada más en el delito de traición a la patria y creo que ya la quitaron incluso? No, en el último... No, no. Está en el último... ¿Ya quisiéramos que los agarran primero antes de...? Pues primero que los agarren y se pongan en cadenas y que los pongan a trabajar, ¿o no? Ingeniero, pues, seguimos atentos a este caso. Si usted, las ocasiones que quiera venir aquí a platicar con nosotros para ver cómo avanza esto, si se va del país, pues también ténganos informados. Sí, claro, estaré viniendo de todas maneras. Ojalá esto se resuelva de la mejor manera. Pues ojalá y le agradezco muchísimo. ¿O con otro procurador? Bueno, pues esperamos que sí. Ahora que está el señor Don Héctor en la presidencia municipal, porque esto es... compete a la presidencia municipal de León, no al Estado. ¿Por qué la presidencia? Porque el crimen ocurrió en la ciudad. No, pero los delitos los investiga la Procuraduría de Justicia, no la presidencia municipal. ¿Pero hay un procurador también en el municipio? No, depende del Estado. Ahí sí es todo, es monopolio del gobierno. No, pues Carlitos Amarripa, pues que siga paseando en su moto. Bueno, ándele pues. A ver si se puede trabajar. Que además se accidentó andando en moto y que parece que siga siendo muy aficionado a las motos. Sí, verdad. Ingeniero, muchas gracias por aceptar su invitación para platicar. Y que tenga un lindo día. Gracias, muy amable Ingeniero General de la Garza. Empresario vinculado con la industria del calzado desde el punto de vista de la maquinaria. Bueno, pero con este tema delicado, la muerte de su hijo, que quedó ahí en un archivo, que ni para atrás ni para adelante en la Procuraduría de Justicia de Guanajuato. Continúo con otras entrevistas después de la pausa.